¿Viste? ¡Un merecido premio por tus 25 años de trayectoria! Mira, enséñalo. Son 34, son 34. Ah, 34, bueno, hay que exagerar el producto. Vamos a ver un poquito de lo que pasó allá. Nuestro querido Gustavo Adolfo Infante fue galardonado por la Fraternidad Nacional Unidos por México, reconocimiento que recibió por más de 25 años de trayectoria en los medios de comunicación. Muy agradecido con mis amigos que esta noche me hacen favor de honrarnos con esta distinción. Sumamente agradecido porque, digo, un premio siempre es una palomita a tu trayectoria, entonces a lo mejor no lo estoy haciendo tan mal. En este mismo evento también se hizo un reconocimiento especial a don Sergio Corona y a la actriz Gabriela Goldsmith, quien junto a Gustavo disfrutaron de la velada dentro del Casino Naval de la Ciudad de México. ¡Felicidades, Gustavo Adolfo Infante! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Oye, muchísimas gracias. Por supuesto que lo aprecio y lo valoro. Y bueno, estará en nuestra oficina. Oye, siempre tengo una pregunta que te quiero decir, se me olvida. ¿A quién fue la primera persona que entrevistaste? A Irma Serrano. ¿A Irma Serrano fue la primera? La primera. ¿Estás nervioso? Teatro Blanquita de la Ciudad de México, Camerino 77, que tú lo sabes como reportera, Joana, que es el camerino más grande del teatro. No sé por qué es el 77, pero es el 77. Ahí la entrevisté entre función y función del Blanquita, donde Irma cantaba. ¡Quince años tenía Martina cuando su amor me entré! Así cantaba. Oye, te vamos a hacer el minuto. Ojalá y ahora le pondremos el minuto que cambió mi vecino a Gustavo, porque creo que tienes mucho que contar. Como Maradona, entrevístate tú. ¿Qué tal? No, mejor este sábado mañana. Guani. Este, tenemos una súper entrevista mañana a las 9 de la noche. Ojalá nos hagan favor de acompañarnos. Pero felicidades, felicidades. Gracias a todos. Muchas felicidades, Gustavo, muy merecido. Y fíjense que... Y voy a Montero, y voy a Montero.